Delía está anunciando un contraacto, un acto en Rosario, esto es así, Delía? No sé contraacto a qué acto. No, al acto de Rosario, el de 25 de mayo, que fue multitudinario. Sí, nosotros estuvimos en Salta con 150.000 personas, digo, este... Hicimos nuestro acto en el Día de la Patria y tenemos también derecho a ser el 20 de junio a desagraviar la bandera nacional, que agraviaron a aquellos que fueron en nombre de sus ganancias y de su propia rentabilidad a enlodarla, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir a restaurar esa situación y vamos a ser miles también. Bueno, Pinedo es uno de los referentes del PRO, estuvo en el acto de Rosario, donde hubo un apoyo importante del PRO, también de otros partidos, de la coalición cívica y demás. ¿Las 300.000 personas estaban ahí defendiendo sus ganancias? No, no, estaban cuestionando una actitud de gobierno. Ahora, de todas maneras, se armó tal drama en la Argentina desde aquellos días hasta ahora que me parece que los que somos funcionarios públicos de alguna manera tenemos el deber de buscar diálogos, consensos y salidas, digamos, porque esto la verdad que no es tan difícil. Estamos en el mejor ciclo económico externo de la Argentina de 100 años y en ese contexto lo único que hay que hacer es decir qué queremos hacer con esto que tenemos, que es muy bueno. Tenemos que dar alimentos baratos a la gente que no puede pasar lo que decía el obispo Olmedo, que no puede pasar lo que vimos que pasa en el Chaco. Y, por otro lado, tenemos que hacer un pacto con los sectores productivos para exportar bastante más de lo que exportamos ahora y tener el mejor de los mundos, que eso es lo que podemos tener. Entonces, la verdad que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, que está muy cerquita. Yo creo que hay gente con buena voluntad que se siente respetando al otro. Me parece que la palabra respeto es lo que primero tiene que sentarse en la mesa de los argentinos hoy, oyéndola al otro, respetándola al otro. Es muy cercana a la salida. Lo que plantea Pinedo parece sensato, ¿no? No, creo que el gobierno democrático elegido por 8 millones de argentinos legal y legítimo tiene derecho a tomar resoluciones cuando se acaban los diálogos. Un grave problema que hemos tenido al 83 a la fecha es esta relación entre las corporaciones y la democracia. Nuestro país todavía es muy corporativo y poco democrático. Y uno de los problemas serios que ha tenido la democracia es poner en caja a las corporaciones. Sobre todo estas corporaciones como la del campo, que hace 200 años que hacen lo que quieren en la Argentina, que han dado golpe de Estado, que han organizado genocidios, que han destituido gobiernos democráticos en reiteradas ocasiones. Entonces, un gran desafío que tiene Cristina Fernández y creo que con esto se va a recibir de presidente, es poner en caja a la corporación del campo, que, bueno, es la corporación de la abundancia, el privilegio, de las ganancias extraordinarias, de la enorme rentabilidad, y que, llegado el momento, agotada todas las instancias, lo que se tiene que hacer en democracia es respetar las decisiones del gobierno democrático. Es un discurso de Néstor Kirchner, de Lía, también traduciendo un poco lo que ha venido diciendo en estos últimos tiempos Néstor Kirchner. Sí, es curioso porque yo tengo una visión del interior de la Argentina absolutamente distinta de la que tiene Luis, pero comparto dos cosas con él. La primera es que es valioso que quien dirija la política de un país sean los gobernantes democráticamente elegidos y no las corporaciones. Corporaciones quiere decir los grupos de interés que van de los sindicatos, los empresarios y demás. Es más, en el discurso que hice cuando terminó el gobierno de Kirchner, dije que una de las cosas valiosas de este gobierno es que le había dado prioridad a la política y había subordinado a las corporaciones a las decisiones políticas. Lo segundo que estoy de acuerdo es que hay que respetar a los gobernantes democráticos. Lo que pasa es que lo que se come el oficialismo es darse cuenta que también son gobernantes democráticos los diputados de la Nación y el Senado de la Nación. Porque un país donde la Constitución dice que el único poder que puede poner un impuesto es el Congreso de la Nación y los pone un ministro por resolución o un país que la Constitución dice que el único que puede disponer de los recursos de la gente es el Congreso de la Nación y los dispone los superpoderes con otro ministro tiene un problema de institucionalidad muy grave y eso es muy malo para los gobiernos. ¿Sabés por qué? Porque cuando no hay instituciones no hay mediación entre las demandas y los gobernantes y la gente choca contra el presidente. Eso es una cosa que tenemos que evitar. Sí, a mí me preocupa y en esto comparto con Pinedo que las instituciones funcionen correctamente habrá cierto discurso unitario y secesionista de algunos protagonistas de la dirigencia del campo. Yo cuando escucho al señor De Angel y decir que si Trenkelauken produce 120 millones de dólares de riqueza anual, esa riqueza debe volver a Trenkelauken se parece mucho al discurso de la derecha boliviana que el nombre de la defensa... Perdón, déjeme terminarla ahí. No me pise porque si no... No lo piso, no lo piso. Difícil pisarlo a usted. Digo, yo lo que digo es que... Quiso decir con el gesto, una vez que dejé hablar me van a interrumpir a mí. No, no, me pareció buena la puerta de Pinedo. Sí, no, pero el interrumpir en la aclaración. Termina, termina y yo le hago después una aclaración. No, creo que es peligroso el discurso secesionista y unitario de De Angel y en la ruta. Decir que si un municipio produce riqueza y esa riqueza debe volver al lugar que la produce eso es unitarismo secesionista que atenta contra el Estado Federal. En este país hubo guerras por esto. No, sobre eso, por eso no quiero que se vaya. Pero usted habla bien de que no tiene que volver todo el dinero, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿no vuelve ni un peso? Bueno, eso es macana. ¿A las provincias no vuelve ni un peso? No, eso es macana. Por ejemplo, nosotros hoy podemos tener seis puntos del PBI para educación que costó mil días de carpa blanca porque tenemos retenciones. Hoy hay, estamos sosteniendo con 12 mil millones de dólares el tipo de cambio. Porque vieron cuando el central no interviene se va para abajo el tipo de cambio y pierden los exportadores del campo y de la industria. Ahora, ese es un esfuerzo del conjunto de la sociedad argentina. La obra pública. Yo, este, quiero decir, ¿no?, que en Jujuy, que recién estuvo el padre Olmedo, la gente, lo desocupado de la que acá, él habló de Milagro Salas. Milagro Salas es la máxima dirigente del pueblo Coya. Marcha de 30.000 personas en cabeza Milagro Salas. Y es una interlocutora válida del pueblo Coya que decidió no organizarse más en la iglesia. Por eso no tiene a ellos como interlocutores válidos.